...su participación en el Rally de Australia. Mientras tanto, el francés Didier Oriol... ...a por todas, a por todas... ...hasta el tramo número 6. Y esa es la gran historia de la primera jornada del Mundial en juego. Oriol marcando en los tres primeros tramos el tiempo más rápido. Y aquí... Fíjense cómo baila el coche, cómo va de lado a lado. Y al final, pierde el control Didier Oriol. El coche queda así de maltrecho. Y aquí terminaría la historia del Mundial de Rally de 1999 para el francés. El coche empezó a ir a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Así que perdí el control del coche. Y después de ir a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Así que intenté ir a la derecha y ir a la derecha entre los árboles. Pero digo, yo he oído a la derecha de la derecha.